La nieve va cayendo Volviendo lentamente, diviso tu figura celestial Figura que idolatro, me aguarda allá del cielo Que pronto ya madre mía te alcanzaré La lluvia va borrando tu figura Y el tiempo me lo quiere y arrancar La nieve me recuerda a tus cabellos Tu lágrima es la lluvia Y el tiempo es tu amor Yo quiero a la nieve y a la lluvia Yo quiero a las estrellas y a la luna Son los guardias eternos de tus sueños Y la gloria que tienes es estar cerca de Dios Ay linda madre mía me aguarda allá del cielo Que pronto madre querida te alcanzaré Y la gloria que tienes es estar cerca de Dios La nieve va cayendo lentamente Diviso tu figura celestial Figura que idolatro, me aguarda allá del cielo Que pronto ya madre mía te alcanzaré La lluvia va borrando tu figura Y el tiempo me lo quiere y arrancar La nieve me recuerda a tus cabellos Tu lágrima es la lluvia Y el tiempo es tu amor Yo quiero a la nieve y a la lluvia Yo quiero a las estrellas y a la luna Son los guardias eternos de tus sueños Y la gloria que tienes es estar cerca de Dios Ay linda madre mía me aguarda allá del cielo Que pronto madre querida te alcanzaré Dulce paraguadita de mis ensueñas Bella mujer amada de ensoñación Traigo en mi bagaje toda ternura De mi tierra peruana a tu nación Traigo de tus hermanas también cariño Para entrelazarlas con su cantor Para esos ojazos negros y bellos Esa bondad y ternura se canpa a mi Paraguayita de mi querer Dulce recuerdos yo guardaré En mis aldanzas te llevaré Así te canto con emoción Con toda el alma se flora y tú Paraguayita, paraguayita de mi querer ¡Gracias! ¡Gracias! Traigo de tus hermanas también cariño Traigo de tus hermanas también cariño Para entrelazarlas con su cantor Para esos ojazos negros y bellos Para esos ojazos negros y bellos Esa bondad y ternura se canpa a mi Paraguayita de mi querer Dulce recuerdos yo guardaré En mis aldanzas te llevaré Así te canto con emoción Así te canto con emoción Con toda el alma se flora y tú Paraguayita, paraguayita de mi querer Paraguayita, paraguayita de mi querer Paraguayita, paraguayita de mi querer Mi vida sentimental nació en ti Y solo en tu cariño morirá No quiero yo mentir que ahorita fuiste No miento yo al decir que eres mi amor Yo nunca besaba como yo te amo Y nadie te amará otro hombre igual Lo mío no es cariño ya locura Y pido a Dios que escuche Y tú también Te hallo dispuesto Adorarte siempre Mi sangre entera Te la entregaré Me siento feliz Me siento feliz Feliz Todo nunca Felicidad Felicidad Para los dos Te la entregaré 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 Me siento feliz 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 Como nunca Felicidad 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 Para los dos 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 Rendido de añoranza y de tristeza He vuelto junto a ti mi Paraguay De estando yo tan lejos recordaba Las noches que en tu suelo vi pasar Con ansias esperaba el momento De estar entre tus brazos mi país Estando yo tan lejos añoraba Los días que a tu lado yo viví Y ahora que he vuelto estoy buscando Las cosas más hermosas que dejé Mis gentes, mis recuerdos y mi infancia Que aunque no estuve aquí nunca olvidé Y ahora que he vuelto estoy buscando Las cosas más hermosas que dejé Mis gentes, mis recuerdos y mi infancia Que aunque no estuve aquí nunca olvidé Rendido de añoranza y de tristeza He vuelto junto a ti mi Paraguay Estando yo tan lejos recordaba Las noches que en tu suelo vi pasar Con ansias esperaba el momento De estar entre tus brazos mi país Estando yo tan lejos añoraba Los días que a tu lado yo viví Y ahora que he vuelto a tu lado yo viví Y ahora que he vuelto estoy buscando Las cosas más hermosas que dejé Mis gentes, mis recuerdos y mi infancia Que aunque no estuve aquí nunca olvidé Paraguay, Paraguay, Paraguay Voy buscando por el mundo Una aventura y un consuelo Voy implorando los caminos Que mi angustia se termine Voy gritando, voy pidiendo Te un poquito ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Voy gritando que el recuerdo De un pasado tan hermoso Que fue llena de pasiones De noches maravillosas Voy gritándote Pidiéndote un poquito ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Es mi desesperación Al saber que tú quieres Ya no quieres más de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú Siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Adelante Adelante Una aventura y un consuelo Voy implorando los caminos Que mi angustia se termines Que mi angustia se termine Para este mi corazón Para este mi corazón Es mi desesperación Al saber que tú quieres Ya no quieres más de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú Siempre tú Pero siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Siempre tú Siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Un beso Un beso Un beso Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Fernández. Ana se jajara la muerta pentanosa subí de esquina. O la gipola me apaga gangua o mandaba el juez. Tu doctambula guitarra con tu madre hoy te llora. Y tu hermano que te añora hoy escándere cobé. Como huérfana cigarra en un tétrico follaje. Al compás de este cordaje a jupirme de cobé. Me irá boí desde que a nace hay cual encanto. Tu pasivo el cancón de que añota más es en mí. Imagina y mi cerebro tropeadora con mi agreste canto. Y la se quebran con la de ceba y nunca otro pereí. Los juicios y jorgorios. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Un dopero iba y vos te mamaba peñe y vos te mamaba. A se yeype ama y por algo este ese fura geirá. Has mi violeta clave el tuyta interrosa siete hermanas. Y vos tú y con amas amos y los tantes me coronará. Las estrellas y la luna. El droppr�� debajo no se le alegra. Llora del doggo aquel chive con pasa leyendo tanto... ...Pum... ...Pum... ...ba cañar copper el culo y se epópeda ñe mor ter... ...y ve completamente que no me caña. En los ranchos más humildes, en los bosques más lejanos, que escribió a sus más tildes y a las flores de sus sueños, esos versos alagueños, Paraguay, Poteazucá. ¡Suscríbete al canal! Vengo, niña hermosa, a cantar mis penas, con el triste arpegio del Paracasán. Hoy mi voz desierta, de amargura llena, repite en su acento moral, burlora, y traigo mi alma, de amor rebosante, yo unizo a tu planta, de la hija de él, confesante y ciega, febril adelante, cantando, te pido, aniremos que... ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero que el tiempo, ni la negra ausencia, otrima en silencio, ni a mí por algo, ni el corvo destino, con su inclemencia, ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en tu rosa El fiel que entorna En nube alabanza Verán de guay Y flores nocturnas Con sutil aroma Tu sueño dorado como acuamba Y flores nocturnas Con sutil aroma Tu sueño dorado como acuamba Y flores nocturnas Te alejará tu pasé Entenderá el jugo Mané mosísí Y un firasán Tenderé comí Tírame mi trigueñita Un duro de tu cabello Para perfumarme nello Y alegrar mi corazón Tírame mi trigueñita Un duro de tu cabello Para perfumarme nello Y alegrar mi corazón 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 Y me baño de esos lados Al más hondo cautiverio Y alegrar mi corazón 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 Pero hoy la ingrata dicha me arrastra hacia tu lado De unos tiempos ha dilatado a un maquero manguecoy Pretendiendo esas miradas de tus ojos rutilantes Me postré aquí delirante, ye pi huay, se arojen hoy Como ráfaga ondulante vengo al pies de tu ventana Despertar joven losana, ja a nire ye poijú Vengo ansioso ante tu planta para verte hoy siquiera Y en tu reja hechicera, mondocó Te jaga un Pequeñita misionera La de perfume de rosa Alma pura y candorosa Y en tu reja hechicera en mi 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 Llena el alma de suspiro, a ceguita será fe Adiós el yajabue, adiós lugar preferido O más de tiempo cumplido, provella boca a tu eté Daja se llamó Jefe, el destino se obliga Acá y para lo que está, adiós es para que juegue Adiós es sombra que vi, adiós soñado lugar Tal vez no me toco a tan, si es el padre de mí Pero durante mi vida, jefe no me lo he de ver Ay, con el queje, mi amoroso pensamiento Lo que se ha llegado a un tiempo, adiós es para que juegue Adiós es sombra inolvidable, mi dicha plaza y mi gloria No fue la gata en mi memoria, en mi mente invariable Mi destino es remediable, oñe compita se cree A un peare y pa' jete, a donde la cura te Que canto de esta lluvia, adiós es para que juegue Mi destino es sombra inolvidable, mi destino es para que juegue Mi destino es sombra inolvidable, mi destino es para que juegue Tal vez sale un pasajero O peare y ureje, remoma que yo tuyo, mi destino es sombra inolvidable, mi destino es para que juegue A un peare y pa' jete, a donde la cura te Selva desierta entre males ha nacida Miranguira despedida, lejenduta y pa' jete Entre el ojo a comprender Entre el ojo a comprender, a ñáñale y por uva Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel Tú sabes que te adoraba Tú sabes que te adoraba, amada, se cuida y te cuida Hasta cuara trece, gui, cero, cera, mi baicue Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel De las horas que en tus brazos vendría al alma tu hermosura De tus labios la dulzura, rico manjar de irete A ne promesa taiteco, anaya o huepama A saber o perdonama, a ese poción de nivel Mi delirio enseguecido jamás creyó lisonjera Que sería pasajera en el moral jocona y té La cereza la grise de tu recuerdo querido Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel Te dejo a gozar ingrata, tranquila con otro amante De tu culo brillante, a ese poción de nivel Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel Hace como roja y cuba, a ese poción de nivel En este triste momento vengo al pie de tu reja Oye mi amada la queja de mis patas un sentimiento Un puñal de sufrimiento a ese corazón Mejor traspasar, se sentí lo peor cautivar A la impaciencia de tu amor Amadí añando peor, esta vida quebrantada Cuidando pura y cuba, se acompaña la tristeza Oye ya fui de la firmeza, tu amor no corresponde Se vengo a andar a él, aquel pintorio de flores Más que la pena y dolor, impusasen condenar Opechama no vaina, en la cárcel de tu amor Música Sin remedio tu desprecio, arrollate botante Consuelo a la yujuypeme, a mi corazón deseo A sufrir adentro del pecho, este pesar sin segundo La yujuypeme en este mundo, blandesa y johaná Dele ver mi terraza, este tormento profundo Algún día tu beijas tú, en el sentido beijate pa' Llego al primer enero a pensar, va esta como roja y cuba Tal vez supe peor, a tu ingrata memoria Esta triste trayectoria, en el corazón no interrumpí Pero el guapo enero lo sentía, que le perdí la gloria Música Música Este recuerdo sagrado, allí vivo de tu lado, le mandó a mi anual De que Sendera y Juján, sin tiempo fue despreciado Le mandó a con piedad, hermosa prenda querida De esta atrofa sentida, que llora tu falsedad Nuestra primera amistad, tu ingratitud estructura Noche día, minuto y hora, ya pensá mi indereje Sin querer corresponder, ingrata mal pagadora En el caso de la mandó a mi anual Gracias por ver el video.